¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy grabamos una llamada telefónica con un ex operador del call center de Ontega y nos explica todo, todo, todo acerca de esta empresa súper fraudulenta. Está interesantísimo el video. Acompáñenme a verlo. Estoy hablando por teléfono con Pedro. No es un nombre verdadero. Es el nombre que le vamos a poner para resguardar su identidad. Y platícame en qué empresa, platícanos en qué empresa trabajas o trabajabas o trabajaste hasta el día de ayer o antier. Mira Juan, de hecho aquí es donde viene una de las primeras controversias de esto. Te voy a platicar cómo es que yo llego a este lugar. Ok, ¿cómo te contratan? Claro, a mí lo que me hace es platicarme un conocido acerca del trabajo. Él me empieza a platicar que hay muy buenos bonos, hay buenas bonificaciones y hay un sueldo base de 6 mil pesos. Ahorita por la pandemia, Juan, uno anda muy necesitado de un empleo, entonces yo acudí. Para esto yo acudo a una empresa que se llama Contractech, que está ubicada en Tehuantepec 118, en la colonia Roma, de aquí de la Ciudad de México. Yo acudo aquí a esta empresa que se llama Contractech y ahí las personas de RH son demasiado amables, solamente te piden tu currículum o una solicitud y con eso ellos prácticamente te contratan. No te cuestionan si eres apto para el empleo, no te cuestionan si sabes realizar llamadas, porque para esto el puesto que ellos ofrecen es de asesor telefónico en un principio. Ok. Después de que te ofrecen el puesto de asesor telefónico, ellos ya te dicen que te van a pasar una capacitación donde tú vas a tener todas las herramientas, te van a enseñar a usar lo que es su sistema y todo. Pero aquí lo más atractivo, Juan, son las bonificaciones. A la persona que me llevó a mí o a la cual me platicó, hicieron una promesa de 150 dólares por cada persona que él llevara. Igual lo mismo, a mí yo cuando llego a esta entrevista, a mí también me hacen esa promesa de 100 dólares si yo ingreso a otra persona a ese empleo. Una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Por qué a tu amigo le ofrecieron 150 dólares por reclutarte y a ti solo 100? Porque ya había cambiado, se supone que ellos la llaman ese bono, esa promoción. Ellos te llaman así. Aquí es donde entra una de mis pequeñas dudas y yo digo, bueno, ¿por qué si es un trabajo bien? ¿Por qué tienen que pagarte por llevarte a personas? Y luego, pues tampoco dinero. Entonces, a ver, entrando en contexto, tú estás buscando empleo. Un amigo tuyo te dice, oye, hay esta oportunidad de trabajo, se gana bien, él ya trabaja ahí como asesor telefónico. Él estaba apenas entrando en la capacitación, todavía no trabajaba. Ah, ok. Y él entonces te dice, vamos, porque a lo mejor puedes conseguir trabajo ahí. Tú vas buscando un trabajo, te contratan simplemente mostrándoles un currículum o casi casi una solicitud de papelería. Sí, exacto. De hecho, esa misma, porque yo vi otras personas que fueron y llevaban esa solicitud de papelería únicamente. Ok. Te contratan, a tu amigo le dan 150 dólares de bono por reclutarte, vamos, por invitarte. ¿Te permitieron? No. Bueno. Yo estoy al invertir, al ganar dinero. Oye, a ver, espérame tantito porque esto es muy interesante y como que se te corta la llamada. ¿Puedes estar en un lugar con más señal? Sí, déjame, muevo un poquito. Ok. A ver si aquí ya me alcanzas a escuchar un poco mejor. A ver, sí. Entonces, tú inicias tu capacitación el día 10 de diciembre de 2020. Ajá. Ok. En esa semana. Ok, en esa semana. Sí, exacto. En esa semana también firmo contrato. Yo inicio capacitación un lunes, firmo contrato un viernes. Ok. Te voy a platicar. En esta semana de capacitación, lo que hacen ellos es que, pues, te empiezan a decir exactamente que tú vas a ingresar a personas a una plataforma, los vas a apoyar para que inviertan, ellos van a ganar dinero y, pues, obviamente, como cualquier mexicano curioso, nosotros, pues, realizamos la búsqueda de la empresa en la red. Entonces... ¿Cómo se llama esta empresa? Ontega. Ontega. Ok. Cabe resaltar que a nosotros nos entrevistó Contratech. Jamás nos dijeron, te estamos entrevistando en Ontega. Contratech es una empresa, de hecho, que si tú la buscas en internet, esta empresa ahí te dice, trabaja con nosotros, buen ambiente, buenos bonos, etc. O sea, casi, casi te están diciendo, nosotros tenemos trabajo seguro, tú ven y vas a trabajar. Es decir, Contratech funge como el captador de personas para Ontega. Sí, es correcto. Aquí en la Ciudad de México, al menos sí. Ok. Entonces, aquí lo curioso, ya entramos a la semana de capacitación, investigamos. Al preguntarle a nuestra capacitadora, la cual nos comentaba que ella también había sido asesora telefónica, también había marcado, sabía cómo se hacía esto, ella nos comenta que sí, hay malos comentarios de la empresa, pero que, ¿por qué es esto? Porque hay personas que invierten, pierden su dinero y lo único que hacen es culpar a la empresa. Pero que en ningún momento se les hizo ningún tipo de fraude ni tampoco se les negó a retirar sus ganancias, ni mucho menos. Nosotros nos quedamos con esa idea y dijimos, claro. Entonces... Una pregunta, Pedro. Una pregunta. ¿Tú tienes alguna, no sé, tú estudiaste finanzas o algo como para poder asesorar a alguien en qué invertir? No, yo no estudié finanzas. Inicié la carrera en economía, sin embargo, no la terminé. De hecho, ni siquiera trunca porque nada más fueron pocos cuatrimestros. Oye, y los compañeros del call center donde estás o donde estabas, ¿tenían conocimientos financieros o simplemente llevaban una solicitud de papelería y ya los ponían a chambear? Absolutamente, solamente llevaban una solicitud de papelería. Aquí en este call center te encuentras personas que vienen de no saber hacer nada, de cualquier edad, si con cualquier experiencia de lo que sea, y la contratan. Yo aquí tuve compañeros de cualquier índole, desde una compañera que todavía no cumplía ni en los 18, pero ya estaba por cumplirlo, y todavía no tenía ni el papel de preparatoria o de nivel superior, y aún así la contrataron. ¿Cómo lo hicieron? No sé. ¿Cuánto te pagaban? ¿Cuánto te pagaban? ¿Y si fue que te pagaron o nunca te pagaron? Sí. Sí. Si te pagan un sueldo de 6 mil pesos mensuales, pero aquí es donde lo interesante no son los 6 mil pesos. Bueno, lo interesante es que ellos te dan el 10%, el 5% al inicial del capital que ingrese tu cliente. Si tú ingresas con 200 dólares, a mí me van a tocar de eso, me van a tocar 10 dólares. Esa va a ser mi ganancia por persona que yo ingrese. Sin embargo, entre más personas metas tú y entre más montos ingreses, sube mayor tu comisión, que aquí es donde está lo atractivo. Entonces aquí es donde ellos te dicen, oye, tú te puedes llevar, ahorita alguien está comisionando de 18 mil pesos, 25 mil, entonces tú dices, ah, caray, pues está súper bien, aparte de tu sueldo base. Entonces, aquí la otra cuestión es la siguiente. En la capacitación te hacen ponerte un nickname. Nosotros decimos, ¿qué es esto? Pues es un nombre falso, pero ellos le llaman nickname. Este funge como que te llama, no sé, Alejandro Pérez. Y tú así es como te vas a empezar a presentar y ellos te hacen que te empieces a familiarizar con ese nombre y te empieces a presentar, empiezas a llamar ahí con tus mismos compañeros, te dicen que le llames a tus familiares para tu speech. Este nombre, ¿por qué no dicen que es? Porque nosotros dijimos, ¿por qué si no tiene nada de malo? ¿Por qué no podemos dar nuestro nombre? Ellos dicen que es por seguridad. ¿Por qué? Porque pues las personas exactamente, si llegan a tener algún inconveniente, pues nos podían buscar en redes sociales, nos podían tratar de contactar y pues que eso no estaba bien. Entonces nos hacen escoger un nickname para que todas las personas sepan que nosotros cuando les marcamos ni siquiera estamos dando un dato fiable. No es nuestro nombre, jamás van a encontrar a tales personas que les están marcando. Es decir, cuando alguien habla a estos call center de Ontega y les contesta a alguien ofreciéndoles acciones de Amazon por 200 dólares, ¿ni siquiera les está dando su nombre real? No, no damos nombres reales. Y te voy a decir una cosa, aquí las personas nunca nos van a marcar porque nosotros utilizamos un equipo de cómputo, el cual utiliza un programa que se llama SOIPER. Este SOIPER pues genera, no sé si genera un número ficticio que haga, pero a nosotros nos llega una cartera de números que ellos le llaman base o lead y a esos números ellos nos hacen marcar. Ellos nos hacen marcarles y si tú me intentas regresar la llamada no se puede porque este es un conmutador que realizamos dentro de una computadora, en una plataforma. Si es un conmutador virtual. Ajá, no es como tal un teléfono celular. Ustedes utilizan el programa SOIPER, de esta manera generan un conmutador virtual que genera números que no existen para poder llamar y que a ti nunca te regresen la llamada. Estos números, ¿cómo los captan ellos? Pues obviamente en un banner que les aparece en YouTube, en las redes sociales, donde les piden sus datos, como son su nombre, su número telefónico, su país y su correo. Entonces estos números le caen al área de sistemas, la cual tiene toda esa base y esa base la distribuye entre todos nosotros que somos los asesores telefónicos. Una pregunta, en el call center que tú estuviste, durante el tiempo que tú estuviste, más o menos cuántas personas trabajan y cuántas llamadas reciben al día? Aquí es donde viene lo siguiente. Aquí nosotros, otra vez te lo corroboro, no recibimos llamadas. Nosotros realizamos las llamadas. Ok, ok. Es cierto, es cierto, es cierto, el cliente o la víctima te contacta porque llena un formulario. Exactamente. Es cierto. Ellos dejan sus datos esperando que una persona honesta los contacte. Ok. Ok. Nosotros, en el call center donde yo trabajaba, te voy a decir, son muchísimas personas divididas en gerencias. Estas personas se ubican en la calle de Santillo 19 y Santillo 3, en la colonia Roma, que son edificios donde rentan oficinas. Te voy a decir cómo es esto. Aquí, como contratan masivamente, porque es lo que hacen, contratan muchísima gente. Aproximadamente en mi equipo éramos 11 personas. ¿Y cuántos equipos vamos a ver? Que es un supervisor. Y dentro de la gerencia que yo estaba, habían aproximadamente 10 equipos, o sea, 10 equipos de 10 personas. Había 100 personas llamando. ¡Wow! ¿Todos los días? Todos los días. Y más o menos, ¿cuántas llamadas hacen por día cada uno? Mira, aquí te voy a decir, hacemos alrededor de 400 llamadas diarias por cada uno aproximadamente, más sin embargo, no son 400 clientes. Te lo voy a decir por qué. Porque aquí nos hacen hostigar a la persona muchísimas veces. Muchísimas, muchísimas. Yo te marco a ti a las 8 de la mañana y luego te voy a volver a marcar a las 3 y luego te voy a volver a marcar a las 7 de la noche. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque si no, te empiezan a cuestionar tu rendimiento, que te van a dar de baja por productividad, porque no estás ingresando a ninguna persona a la plataforma. Estas personas también te cabe resaltar que en tu contrato tú firmas un horario de 7, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Sin embargo, ellos te hacen que tú estés marcando de 7 de la mañana a 10 o 11 de la noche. ¡Wow! Es por eso que las personas aquí lo que hacen es salirse y por eso están contrate y contrate. Y ese dinero que te prometen que te van a dar por traer a una persona jamás llegas. Jamás te lo dan. ¿Y los bonos? ¿Tú cuánto fue lo más que un cliente te dio? O sea, ¿cuánto fue lo más que depositó en su supuesta cuenta de inversiones? Ok, mira, fíjate Juan, aquí es algo curioso. Yo nada más logré ingresar dos cuentas de 200 dólares con dos personas mexicanas a la plataforma, pero en mi gerencia, como te lo digo, ahora más 100 personas, una persona metió a otra persona que ingresó 1.500 dólares. ¡Wow! Oye, y platícame, este, ¿tuviste a alguien ganar dinero alguna vez? ¿Alguno de los clientes que fueron contactados, ¿alguien ha ganado dinero con estas supuestas acciones de Amazon? Digo, aparte de ustedes como bono, o sea, los clientes, los que llaman, ¿alguna vez han ganado dinero? Te voy a decir qué es lo que pasa aquí, Juan. Tú lo que vas a hacer es ingresar a la plataforma con 200, 300 mil dólares. Tú pasas con lo que se supone que es un asesor financiero, el cual para nosotros, no recuerdo bien el nombre, ¿cómo se llamaba? Retenciones se llama, el área de retenciones. Tú pasas con esta persona, esta persona te va a hacer que supuestamente, yo no sé cómo maneja la plataforma, te va a hacer que tú ganes dinero y que tus 200 dólares se conviertan en 400. Y sí lo van a hacer que virtualmente eso pase. Sin embargo, cuando esto pasa, el área de retenciones lo que te hace es decirte, mira, si tú viste que con 200 dólares generamos la ganancia del doble, ¿ahora qué vamos a hacer? Necesito que tú inviertas mil dólares. Y dice la persona, no tengo, pero lo hace o lo consigue porque le van a garantizar que se va a ganar el doble. Entonces va a decir, sí, ya vi que efectivamente con 200 dólares me hicieron ganar otros 200. Ahora, entonces con mil me van a hacer ganar otros mil. Y después de ahí te dicen ellos, y después de ahí tú ya retiras lo que son tus ganancias. Las personas confiadas realizan otro depósito porque vieron que sí ganaron. Y cuando pasa esto es cuando ya no le dejan sacar su dinero. De hecho, ni siquiera te dejan sacarlo nunca. Te lo postergan con pretextos donde tú confías. No, es que mira, no saques tu dinero porque espérate tantito. Este, al contrario, tú deposita más para que podamos ganar muchísimas más ganancias. O sea, es decir, dinero que cae ahí, dinero que llega a Ontega, no lo vuelves a ver jamás. No, no. Aquí la cuestión donde viene es cuando ellos, tú vas a tratar de retirar tu dinero, ellos no va a haber manera de que te lo den. Entonces, sí. ¿Por qué decidiste salirte de este trabajo? ¿Y qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿O cómo descubriste que era una estafa? Mira, te la voy a platicar primero. La estafa, ¿cómo te das cuenta? Bueno, desde un principio pues ya no te parecen cosas y ya investigas en las redes y obviamente ya ves muchas cosas. Dos, el supervisor que yo tenía ya después empezó a expresar de las cosas de manera muy grotesca. ¿Cómo es esto? Él nos decía ya, ustedes ahorita van a hacer dinero, ustedes ahorita le van a chingar el dinero al cliente. O sea, esas no son maneras en las que hablas. Él ya empezaba a ser ya como, se puede decir, muy descarado. Ya empezaba casi casi a decir nosotros estafamos y le van a quitar su dinero al cliente, pero ustedes deben de estar pensando en que ustedes van a hacer mucho dinero, porque aquí les van a dar muchos bonos. Entonces, de esta manera yo me di cuenta que era una estafa. ¡Wow! Oye, y para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿tú qué consejo le das a las personas si ven un anuncio en Facebook o en YouTube o en donde sea que diga un anuncio en redes sociales que diga invierte, puedes invertir en Amazon desde 200 dólares? ¿Qué consejo le darías tú a las personas? Pues, en primera, que no ingresen su dinero en cualquier plataforma, en cualquier página de Internet. No existe eso de que inviertas con 200 dólares porque las acciones de Amazon cuestan muchísimo más que eso. No puedes comprar un pedacito de acción de Amazon. Ellos te la van a pintar súper bonito. Siempre te van a garantizar ganancias. Siempre te van a poner límites de pérdida porque hasta eso tienen. Una herramienta que te permite no perder. No sé cómo le hagan, pero también lo tienen eso. Entonces, personas que no ingresen su dinero, no ingresen sus datos, porque al ingresar tu número, créemelo, Juan, te van a marcar cientos de veces y no te van a dejar de marcar nunca hasta que cambies ese número telefónico. Siempre te van a estar pasando tu número de una persona a otra, a otra y a otra. ¿Para qué? Para que hasta que tú decidas ya invertir. Sin embargo, esto no es una inversión, es una pérdida. Tú les vas a regalar tu dinero 100% seguro. Te lo digo yo, que trabajé aquí adentro. Wow, qué, qué, pues qué buena onda que te animas a platicarlo y que me permites, pues, publicarlo, porque sí, a mí todos los días, todos los días recibo cuatro o cinco mensajes de personas que, así como tú me contactaste, que vieron el video y dicen, oye, pues, yo ya deposité, yo ya di mis datos, yo ya mandé dinero, yo ya no puedo hacer nada. Entonces les digo, pues, te robaron, te robaron, te robaron, pero esta es la primera vez que va a haber un testimonio de alguien de adentro y la verdad es que te lo agradezco mucho porque yo tengo la primera llamada que hice con Ontega y es una llamada de una hora, la tengo grabada y al final, al final, una señorita toma, toma el teléfono y me dice que están operando desde la cárcel. No sé si eso sea cierto o no, pero pues por lo que me dices, que están en home office, pues a lo mejor puede haber una laptop en alguno de los reclusorios que tenga acceso a la VPN y desde ahí están estafando. No lo sé, pero fue lo que ella me dijo. Pero podría ser, no lo descarto, sin embargo, esa situación sí yo la desconozco, no conozco a nadie que esté operando desde la cárcel. Como te comenté, aquí lo atractivo por lo que, y siempre van a estar cambiando personas, ahorita soy yo, pero al rato van a llegar muchísimas más y van a volverte a marcar, porque ellos lo que te ofrecen son bonos muy altos. Y nosotros ahorita estamos operando, bueno, yo estaba operando desde mi casa, este, pero, como te comenté, las oficinas están en Saltillo 3, Saltillo 19, en la Colonia Roma de la Ciudad de México, y ahí es, igual es un call center donde te están exigiendo, siempre hay una persona, los supervisores son como motivadores personales. Vamos, ustedes van a pelear por ese sueño, ustedes van a comprarse el carro que siempre han soñado, se van a comprar su casa, el celular que les gusta, porque ustedes aquí van a ganar mucho dinero, entonces te empiezan a motivar y todo el día te tienen con que ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos clientes ya llevas? Marca, no dejes de marcar. O sea, prácticamente te tienen esclavizado en un call center. Sí, pero, y si tú no acatas las reglas, mira, ve lo que me pasó a mí, esto también para las personas que quieran trabajar en esta empresa, una, los va a entrevistar Contractage, que es como que la captación de las personas. Dos, vas a trabajar para entre Ontega, que es una empresa fraudulenta de cierta manera, y tres, tu contrato lo firmas con otra empresa que se llama Agreda Consultores. Entonces, para que cuando tú quieras reclamar algo no vas a saber ni a quién, porque el contrato lo tienes firmado con una persona, trabajas para otra, pero así te, 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 te contacto otra, muy diferente. O sea, hay, hay tres personas, hay, hay tres partes ahí involucradas, más, más el trabajador. Sí, sí. Oye, platícame, este, cuando las personas te llaman, te dejan tu, tu, tu teléfono y tú las llamas, ¿tú qué les dices? ¿Que abran una página de, de, de internet en un navegador y a dónde los mandas? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces que llegue a Ontega? Porque nosotros, ¿qué hacemos? A nosotros nos capacitan y nos dicen, tú a las personas no les puedes decir Ontega, ¿por qué? Porque les aparecen los malos comentarios, y entonces obviamente ya no van a querer hacer nada. A nosotros nos dicen que a ustedes como usuarios les digamos, tú ponen tu navegador, opere con nosotros, o opere con nosotros Amazon. Si tú no veas esta palabra, opere con nosotros Amazon, te manda luego, luego, la página de Ontega en primer lugar, de tu navegador. Entonces, esta es la manera en que yo los ingreso a la plataforma. Te voy a decir a ti, oye, Juan, para yo mostrarte más acerca de cómo funciona este negocio y cómo vas a ganar dinero, cómo lo vas a retirar, yo necesito que entremos a mi plataforma, te voy a crear tu perfil, y así tú vas a poder ver visualmente cómo funciona. Porque yo veo muy bonito que te lo esté platicando, pero tú lo vas a ver visualmente. Entonces, no, bueno, que sí. ¿En qué prefieres que te lo muestres? ¿En tu computadora o en tu celular? Aquí es donde nos formulan las preguntas donde el cliente no tenga opción de salida. Por eso yo te pregunto, ¿en tu computadora o en tu celular? Y tú me dices, bueno, en mi celular, porque la mayoría no tiene computadora a la mano, anda en la calle, trabajo, etc. Entonces, yo te voy a decir, ok, ahí en tu navegador Google, coloca, por favor, opere con nosotros. O si bien lo decides, opere con nosotros a más solo. Y tú si colocas estas palabras, te va a aparecer en el navegador Google la página de Antegra donde dice, opere Forex, operaciones Forex, gana dinero. Es lo primero que te va a aparecer al colocar esta palabra. Entonces, esta es una parte muy importante porque a mí me gustaría que si sale algún video de esto, se llamara opere con nosotros, para que a las personas les salga cuando busquen esa palabra. Claro. Sí, 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 tiene todo el sentido, tiene todo, todo el sentido. Wow, pues estoy impresionado de escuchar tus declaraciones y no sé qué más preguntarte, la verdad, estoy impactado. Ya me imaginaba yo muchas cosas de estas, pero pues no tenía la certeza ni la manera de demostrarlo, pero pues ya con alguien que trabajó ahí, ya me quedaba claro cómo funciona. Ahora, obviamente ustedes no tienen nada que ver con la Comisión Nacional Bancaria, ni tienen nada que ver con la Bolsa de Valores. Son simplemente una página de internet con asesores telefónicos que en muchos casos no acabaron ni la prepa. Exactamente, esto es totalmente cierto. Nosotros obviamente no somos una empresa regular. Como te lo comento, esta es una empresa extranjera laborando en México. Esta empresa no tiene nada que ver con México. Esta empresa simplemente dijo, pues voy a mandar un supervisor a la Ciudad de México o al país México y él va a hacer un grupito de call center y van a marcar el nombre de mi empresa, pero desde México. Esta empresa es extranjera. Entonces, por eso no tiene los lineamientos. No está certificado, obviamente, porque como la Comisión Nacional Bancaria va a certificar una empresa que se dedica al fraude o a hacer tratos chuecos. Ahora, ¿qué pasa? Tú cuando ingresas a la página de Oltega, cuando ya estás adentro que creaste tu perfil, arriba siempre te van a decir los operadores que hay un candadito. Si tú le das clic a este candadito, dice certificado por Amazon. Esta es la seguridad que nosotros le mostrábamos al cliente para que ellos estuvieran seguros de que no era una empresa fraudulenta ni mucho menos. Ahora, como segundo candado de seguridad, lo que hacemos nosotros para darte confianza a ti como cliente es mostrarte los enlaces directos que tenemos a los bancos más importantes de cada país. Porque nosotros a dónde hacemos llamadas? A México, a Colombia, a Perú, a Argentina, Uruguay, a muchos países de Latinoamérica. Entonces, dependiendo cada país con sus bancos, nosotros en la página, en la parte donde dice depósito, ahí tenemos enlaces directos con todos los bancos. Es una plataforma muy gráfica, es una plataforma donde tú dices, ok, si tiene acceso a mi banco, pues creo que entonces es fiable. Pero tú dime, Juan, yo hasta en Excel podría crear un acceso directo a un banco. Exactamente, es a lo que voy. Este candadito que tú acabas de mencionar, lo único que quiere decir de este candadito es que está hosteado en servidores de Amazon, pero no quiere decir que tengan nada que ver con Amazon. En este caso, yo no sabía eso. Yo te muestro simplemente las herramientas con las que nosotros le damos la confianza al cliente para que invierta. Este es uno de los puntos muy importantes que a nosotros nos dan en la capacitación. Ustedes le enseñan ese candadito y el cliente, entonces tú le dices, ok, dale click y le dices, ¿qué dice? Y el cliente te va a contestar, ok, dice certificado por Amazon. Sí, emitido por Amazon. Es un certificado que está emitido por Amazon, pero eso quiere decir que la página está, el hosting de la página está en los servidores de Amazon para acabarla de molar. Pero bueno, así es como lo hacen. Y sí, como tú dices, una foto de un logotipo bancario con un link a la página del banco, pues sí, un niño de primaria lo puede hacer. Lo podría hacer sin ningún problema, exactamente. Estoy muy agradecido contigo y voy a ver la manera de publicar este video lo más rápido posible para que, pues para que las personas no caigan. Y sí, voy a ponerle las palabras clave que diga opere con nosotros y opere con nosotros Amazon. También, pues si sabes de algunas personas que ya les haya pasado esto, que los hayan fraudeado o compañeros tuyos que quieran platicarme también su testimonio, pues lo podemos hacer. Inclusive podemos hacer ya una serie semanal, no sé, todos los... algún día de la semana que nos llamen y nos platiquen qué fue lo que pasó y nosotros lo publicamos para evitar que la gente sea engañada y estafada. Y que sean engañados de la parte de cliente y de la parte de trabajador. Porque también... Es muy importante lo que dices, porque mucha gente cae por la ambición, pero otras personas caen por la necesidad de trabajar. Claro. Claro, porque aquí sí, te voy a decir, sí te dan bonos. Yo conocí personas que ya llevan aquí más tiempo y sí les han dado sus bonos y han ganado dinero. Obviamente ya con el tiempo ellos agarran mayor experiencia y mayor labia para hablarle a las personas y saberlas envolver mucho mejor. No, de verdad, te agradezco mucho la valentía y tu honestidad de platicar. Es evidente que tú no eres un estafador, tú te diste cuenta que eso estaba mal y dejaste de hacerlo. Pero ya los que tienen ahí trabajando seis meses, un año, ya son ratas profesionales. ¿Estás de acuerdo? Mira, te lo voy a decir, es claro que estoy de acuerdo. Es como tú lo dices, cuando ellos empiezan a ver las ganancias, realmente, a lo mejor por necesidad, no es justificable que te hace esa persona. Pero yo no lo sé por qué, pero se deciden qué dar. ¿Por qué? Porque ven que efectivamente sí ganas dinero, Juan. Lamentablemente eso sí, pude ver el 10% de dólares, son 100 dólares, son 2,000 pesos que tú te puedes ganar en un solo día. Sí. 2,000 pesos. Sí, pero te los ganas robándole a gente inocente, o sea... Exactamente. O sea, la necesidad, la necesidad te puede impulsar a ponerte a trabajar, pero la necesidad no se justifica que la gente esté robando. Y bueno, tú caíste ahí, pues engañado, te diste cuenta, te saliste, evidentemente no eres un ratero, pero pues los otros sí son, o sea, tus ex compañeros de trabajo, si van a ver este video y si lo están viendo, señores que trabajan en el call center de Ontega, son unos ratas. Que les quede bien claro. Claro, es correcto. Sí, ellos efectivamente, ya los que tienen más tiempo tienen conocimiento de todo esto, y pues por el dinero, por la varicia, pues deciden hacerlo. Qué lástima. Pero bueno, ni modo, pero para esto está este video, para esto va a haber muchos testimonios de muchas personas que espero que nos empiecen a buscar, y pues que le busquen de otra manera, porque no existe el dinero fácil, o yo creo que tú eres un ex operador de ellos. Me gustaría que le pudieras decir a las personas que nos ven y que nos escuchan, si es viable ganarse dos mil dólares en una semana en acciones o mil dólares en la semana. Es decir, te prometen hacerte rico en la noche a la mañana. ¿Eso se puede? Te prometen un rendimiento del 10 al 15% diario sobre tu inversión. ¿Qué quiere decir? Porque ellos hablan en porcentajes, no en cantidades. Y obviamente no se puede. Estos porcentajes son ficticios. No hay manera de que tú deposites 200 dólares y en una semana ya tengas 400. Esto no se puede. No puedes generar y mucho menos puedes garantizar. En operaciones forex reales no puedes garantizar una ganancia, porque como tú sabes, como puedes ganar, como puedes perder. Exactamente. Es el juego de la inversión, es la ruleta. Pero además con esto ni siquiera es inversión. Simplemente es tirar tu dinero a la basura porque no hay manera de recuperarlo ni de sacarlo, aunque ganes. Claro. Sí, no. No se puede. Tú nunca vas a poder retirar tu dinero. Y ellos te van a decir que el retiro seguro, de hecho te pasan en la página donde te van a pasar a la parte donde retiras. Te van a enseñar cómo haces tu solicitud de retiro, que la haces en dólares. Ellos te van a comentar que tú lo puedes realizar en cualquier momento, sin ningún inconveniente. Pero esto es totalmente mentira. Por testimonio de muchas personas de toda Latinoamérica, he sabido que no se puede retirar el dinero. El área de retenciones está obligada a decirte que no lo hagas, a ponerse pretextos desde que no funciona el sistema, desde que tu dinero, tu solicitud la vas a poder realizar hasta dentro de un mes, porque en este momento no hay posibilidad. Se van a poner siempre millones de pretextos. Hasta que lo último se van a hacer es desconectarse totalmente de la plataforma. ¿Sabes qué? Pasó un error con tu perfil, se cayó y se acaba de perder todo tu dinero. Eso es lo último que se van a hacer. Híjole, pues qué fuertes declaraciones. Pedro, pues te agradezco mucho el tiempo que dedicaste para esta llamada. Te agradezco nuevamente tu sinceridad, la apertura que estás teniendo pues conmigo y con todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Muchísimas gracias y pues... Sí, Juan. Aquí tienes un amigo para lo que yo te pueda servir, lo que yo te puedo dar, ya sabes, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Juan, y que ojalá este video y este audio ayude a muchas personas a no ser estafadas y menos en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo actualmente. Eso espero y pues con suerte eso va a pasar. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.